¿Cuántas te tronaste de esas? Más veinte ¿Las vas a asar o las vas a guisar? Me las voy a comer así Ah, los que estaban ahí en el río Ah, yo digo, te voy a decir que ahí no entra la granja ¿Sí? Ahí hay como tres lugares Oh, dice lo mismo que sí entra ahí Que había como tres, cuatro lugares en el río